Juan Torres, y llamamos en los 91 kilogramos a José Rafael Almonte del Norte, Henry Richardson Salazar del Distrito Nacional, medalla de bronce, Nilsson Abigail, medalla de plata y Raúl Rodríguez medalla de oro. Ya van ahí al centro, Juan Torres, técnico nacional de la Federación de Árbitros. Juan Torres entrega medalla de bronce, representante del norte, José Rafael Almonte, 91 kilogramos, medalla de bronce, representando el Distrito Nacional, recibe Henry Richardson Salazar, medalla de plata, representando el este, Nilsson Abigail, y de Nagua, medalla de oro, Raúl Rodríguez.